Buenos días, hoy comenzamos la jornada Itinere, en la que durante hoy y mañana pasarán por aquí más de 4.000 alumnos de Cartagena y de la región. Y bueno, vienen a conocer más de 22 centros educativos y de formación que se encuentran hoy aquí con su exposición, explicando un poco lo que hacen dentro de sus escuelas. Y bueno, estos alumnos están a punto de terminar su formación y llega un momento en el que tienen que decidir su futuro. Si van por el camino laboral o continúan su formación educativa, es un punto clave en el que necesitan tener toda la información posible. Y para eso estamos hoy aquí, para que una vez que elijan, tengan el abanico completo de todas las posibilidades en mente y elijan el camino que más les gusta y que más se adapta un poco a sus características y a lo que quieren hacer el día de mañana. Así que nada, una jornada muy importante, que apoyamos desde el Ayuntamiento de Cartagena y desde la Concejalía de Juventud. Y que esperamos que año tras año siga creciendo. Este año ampliamos a un segundo día, porque ha sido un éxito todos los años anteriores. En el segundo día lo que intentamos potenciar es que los centros de formación que tenemos en Cartagena den a conocer su oferta a alumnos que vienen de fuera de la ciudad, también para que seamos un objetivo para el alumnado y para poder captar jóvenes de toda la comunidad autónoma.